1'27, cojo la Boyacá Va a cobrar un billete y un porro pa' relajar Si hay alguien que la sabe montar, hijo de puta Ese soy yo Mucho bla bla, mucho blin blin, mucho tastas Y vale verga ese cabrón Su palabra vale verga, parcero Y su amistad solo puto dinero Que se siente cuando se ve al espejo Y ve un bobazo falso en el reflejo Mucho bla bla, mucho blin blin, mucho tastas Y vale verga ese cabrón Días pasaron, mis dólares no llegaron Vea ese bobo y fue puta viajando por todo lado Su mamita trabajando en los juzgados Y el bebé todo malito pintándolas de paracos Y señora, soy vicioso, no ladrón Soy vicioso, no ladrón Soy vicioso, no ladrón Para todos aquellos que no pagan lo que deben Para el país ¿En dónde está? ¿En dónde está? Coja esa plata que yo me levanto más Me amenazó a Puerto Concordia, me citó Que coordenase una finca, qué sé yo Me sorprendió que alguien que desea ser mi amigo Me amenazara Le digo dono real, plata se recupera Pero usted pa' que aprenda, haga la tarea Escriba mil veces a ver si se le queda Que es un fantoche desleal, reabla mierda Ya todos saben la clase de hijo de puta Que es usted malcriado por una madre muy alcahueta Dándose la revida a coste Sus amigos con escoltas y armas Porque es un cobarde mierda Que nunca tuvo pantalones pa' dar cara Y decir no hay inversión La cripto se me fue a la verga ¿En dónde está? ¿En dónde está? Coja esa plata que yo me levanto más Me amenazó a Puerto Concordia, me citó Que coordenase una finca, qué sé yo Me sorprendió que alguien que desea ser mi amigo Me amenazara Su palabra vale verga, parcero Y su amistad solo puto dinero ¿Qué se siente cuando se ve al espejo? Y ve un bobazo falso en el reflejo Mucho bla bla, mucho blin blin Mucho tastaz y vale verga ese cabrón Mucho bla bla, mucho blin blin Mucho tastaz y vale verga, vale verga, vale verga ese cabrón Mucho bla bla bla, mucho blin 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 blinきた Y vale verga, vale verga ese cabrón O cabe Barraganista Julián De Luigi Jimenez Dale Milo Ajua Llama Dile Milo E brief Liza Milo